saludos miente de cómo se encuentran esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy como saben hoy nos va a estar acompañando una de las bandas de metal más queridas de iberoamérica señores vamos a tener a nada más y nada menos que la gran banda de españa llamada world cry con su cantante y líder víctor garcía que nos va a estar comentando un poco sobre esas próximas giras por latinoamérica y también un poco de la actualidad de la banda así que bueno pendientes y esto comienza así bueno señores aquí está lo prometido es deuda y aquí lo pueden ver el gran víctor garcía de world cry acompañándonos aquí en que necios cómo te encuentras víctor hola qué tal muy bien la verdad encantado estar con nosotros muy bien muy bien bueno para nosotros también todo un placer un orgullo que estés aquí acompañándonos para hablar un poco de la próxima gira que va a tener la banda por latinoamérica y bueno también hablar de la actualidad por supuesto de world cry bueno principalmente visto comentarte que espero súper contentos no desde toda esta agenda esta fecha que se están agendando perdón en latinoamérica sé que tienen por colombia tienen por bolivia chile etcétera de verdad que es increíble la relación que tiene world cry con latinoamérica como la la cantidad de seguidores que los siguen por allá de verdad que es una locura de hecho recuerdo que usted fueron a venezuela nosotros por supuesto somos un medio venezolano y te fueron a venezuela en el 2009 creo que se presentaron un guilman fest cuéntanos un poco de bueno por supuesto que esperan de esta gira por latinoamérica cuál es el país donde han sentido así como que el mejor recibimiento y alguna experiencia pues que hayan tenido ahí que que recuerden que nunca la hayan olvidado bueno a ver me has hecho muchas preguntas no sé por dónde empezar realmente a ver date cuenta de que nosotros cantamos en español y hispanoamérica es un montón de países que hablan español entonces es normal es normal que tengamos que ir mucho allí no si estuviera esa altura de francia pues sería mucho más sencillo pero bueno no está mal y la verdad es que el recibimiento siempre es espectacular no yo creo que ese nexo de conexión de algunas tradiciones de la lengua de un pasado conjunto digamos pues quieras que no sé se nota no está ahí todo realmente a pesar de que hay cambios porque cambios los hay en españa sabes del norte al sur es totalmente diferente entonces se conserva un poco el sentido de que está se tocando en casa no incluso la gente así te lo hace sentir sea realmente es muy cariñosa muy muy educada entonces estás es un placer la verdad y luego los sitios que nos hayan sorprendido que nos hayan para mí son todos especiales mira uno de los sitios donde volvemos sí que siempre es un poco problemático que es la paz que es bolivia porque siempre hay alguno que se pone un poco mal por el tema de la altura según 3500 metros de altura y aunque claro es que aunque nosotros estamos a una altura de unos 200 sobre el nivel del mar entonces yo creo que aunque la verdad es que que todo lo que es que ecuador colombia todo está relativamente alto pero sí que la paz está mucho más alto que todo lo demás y es un poco como si fueras en cámara lenta realmente no como el nivel de absorción de oxígeno es menor la verdad es que es más duro que el resto pero pero es muy buena gente también guau guau de verdad que sí 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 me estaba me estaba generando esa pregunta del tema de bolivia con respecto a la altura porque bueno imagínate la gente cuando cuando van los equipos de fútbol a la paz debe ser bueno terrible pero si les ha pasado por ejemplo que antes de entrar al show se hayan sentido un poco mal y digan oye será que postergamos un poco el show o no 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 les ha pasado algo así a mí lo más parecido es que en una prueba de sonido en españa sevilla estaba un técnico mío colocando una especie de telón con una escalera y se resbaló y yo estaba en el escenario que no tenía que estar pero estaba en toda la escalera se me cayó la cabeza guau y y me hizo una herida y pues tuvimos que tuvieron que ir al hospital a ver cómo era la herida cómo era todo me me graparon la cabeza con unas grapas me pusieron un vendaje así muy estrambótico y yo llegué al concierto y hice el concierto y al día siguiente fue a la ciudad y realmente se fue el único retraso un poco con con un sentido sabes pero nosotros no no solemos ser un retraso muchas veces incluso es el promotor no que te dice no espera un poco que está entrando gente cosas de esas no pero por nosotros no hay horario y el horario se cumple excelente excelente de hecho por ahí víctor tenemos algunas imágenes que usted ha montado de los shows en latinoamérica empezado bueno por ejemplo activemos una foto en méxico de la que tienen muchísimo no este fotos de sus presentaciones por allá y como la gente los quiere y los recibe con todo el cariño del mundo por ejemplo estás en en colombia verdad que bueno increíble verdad la recepción de los fans latinoamericanos hacia wordpress verdad que bueno verdad que es un gustazo ver como como el metal no todavía se vive pues en distintas partes del mundo especialmente en iberoamérica víctor igualmente su más reciente vídeo por supuesto en vivo desde uno de sus shows en madrid refleja pues el éxito que está teniendo la banda por supuesto ya tiene una larga trayectoria pero la banda siguen pues en auge siendo aquí en las ventas en madrid y como me costó conseguir ese boleto porque es que claro verdad que volaron los boletos y ver distintas generaciones en este concierto verdad que fue wow de verdad increíble cómo sienten la recepción de los fans especialmente a este bueno reciente digamos porque fue del 2022 disco como como han sentido a los fans recibiendo este disco yo creo que de mano pero como ya nos ha pasado más veces de mano como que no saben por dónde pillarlo sabes procuramos que el disco cada disco sea un poco diferente al anterior de algún tipo de manera ya sea por la la letra ya sea por la forma de hacer la música por los arreglos siempre intentamos que no sea todo lo mismo no sea repetitivo y de mano yo creo que que se encontraron con un disco así un poco más 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 lento más pausado con diferentes variantes no pero está visto que no que con el paso del tiempo y al introducir canciones dentro del repertorio la gente las ha asumido las ha les ha pillado tranquillo las ha hecho suyas y ha sido un placer ahora es que es un placer tengo una suerte enorme de estar en la verdad así es así es es que de hecho víctor yo estando en el concierto y bueno muchísimos amigos que son fans de la banda me han comentado que su disco favorito de world cry es diamond es increíble es 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 fantástico pero es difícil es muy difícil que el décimo disco sea el disco más favorito sabes es un disco muy abierto también para un público más mayoritario quizás no digamos al no ser tan rápido al no ser tiene canciones muy fuertes pero bueno yo creo que a ser más personal quizás la gente se involucra más no pero no te lo sé decir yo espero que el mejor disco de word cry esté por hacer todavía exactamente esa es la actitud muy bien muy bien víctor muy bien excelente respuesta ahora víctor bueno viendo todo este tema del éxito por supuesto que ha seguido teniendo la banda cómo definirías cuál es la base del éxito de world cry en una industria manejada por lo que está sonando de moda a ver si no estar en la industria es no no seguir no seguir ni lo que hacen ellos y centrarte en hacer las cosas de otra manera mucho más humilde mucho más limitada pero mucho más segura o sea realmente ahora mismo hay un boom de concursos de canciones y tal en el que te parece que te pueden hacer una estrella de la noche al día y luego cuando compruebas un poco qué ha pasado con toda esa gente hay algunos los más capacitados que siguen funcionando pero la gran mayoría no no tiene el apoyo ni el éxito que se esperaba no entonces creo que es una fórmula que es básicamente falsa porque al final esto es como todo realmente es dedicación esfuerzo suerte y y darla con las teclas adecuadas no yo creo que es como como el que monta un bar o que monta un negocio o tú quieres hacer las cosas de la mejor manera que sean más a tu gusto y que funcionen pero a veces no es no es tan fácil no así es así es muy bien bueno excelente de verdad que la perseverancia la constancia son claras en cualquier tipo de trabajo ahora víctor importantísimo ustedes han logrado incorporar muchos estilos musicales no dentro de sus discos por ejemplo metal progresivo a veces se escucha un poco de groove metal metal clásico ahora qué género por ejemplo del metal por supuesto tú crees que nunca incluirían dentro del sonido de wordpress por ejemplo no sé unas voces guturales black metal rap te soy sincero aprovechando aprovechando que está que está mi ley en argentina te puedo decir dentro del metal todo fuera del metal nada no ahora es una exageración pero no hay límites o sea realmente yo cuando empecé a escuchar heavy ya ya conocer bandas ya conocer a gente que escuchaba heavy en una de las cosas que teníamos claras es que no era una cosa de movimiento pro libertario o sea por la libertad de escuchar lo que quieres como quieres y disfrutar de ello entonces yo creo que las limitaciones no no existen o sea realmente si la canción ves que lo pide o incluso te apetece por hacer una locura meter alguna cosa rara yo creo que no no tienes que cortarte tú otra cosa es que luego la gente te diga pero que has hecho no pero pero no tú no tú no tienes que limitar nunca ahora ya una pregunta más personal hacia ti no cuál es el género musical que te gusta escuchar y ninguno de tus fans se imaginaría que te gusta escuchar ese tipo de música ahora escucho muy poca música durante mucho tiempo me gustó la música clásica y vos claro que es que hay música clásica que suena muy fuerte sabe muy potente a mí realmente yo puedo escuchar cualquier cosa puedo oír y puede incluso valorar que está bien hecho y disfrutar de ello pero que me llega al corazón y que me haga sentir algo eso ya es más complicado para eso necesita una fuerza especial no 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 te digo que sea rápido sino que tenga que tenga esa energía esa impronta aunque sea aunque sea contenida sabes entonces eso ya no hay tanta música hay cosas que me gustan por lo bonito que son pero que me hagan sentir eso ya es muy poco mucho más relacionado con gel y claro excelente bueno igualmente víctor quería felicitarlos bueno a todo el equipo no de world cry por el trabajo por ejemplo del vídeo condenado de verdad que increíble el vídeo que que realizaron para condenado que se muestra el tema del bullying no es verdad que un trabajo impecable quería preguntarte no porque en el mundo de hoy bueno sería un proceso muy complicado de xenofobia que está un poco relacionado con el tema no especialmente se ha visto mucho en encuentros así como deportivos ahora siendo españa un país con tanta apertura a la inmigración qué opinas tú de estos temas de xenofobia pues no hacia la gente a ver en todos los países hay diferentes tipos de personas no puedes decir es que hay un país de buenos y hay un país de malos no hay de todos en todos los países no yo francamente no considero que haya que españa sea un país racista y creo yo creo que no yo soy seguidor del real madrid en el real madrid está vinicius júnior que es un jugador negro del del real madrid pero es que hay muchos más está mendí está álava está rudiger hay un montón más y siempre se meten con uno y le llaman de todo hay que reconocer pero esto pero el fútbol no es ni la primera vez ni es por el color ni es por nada es simplemente que como caigas mal está sentenciado a partir de ahí pues claro que sé que habrá gente que 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 le moleste no que yo que es que no tampoco es que como no lo entiendo tampoco que molestia pues tener con una persona por ser de otra raza otro color otro no entiendo sabes otra cosa es que te hicieran algo yo si te hacen algo bueno pues entiendo que te enfades pero pero simplemente por yo soy hijo de migrantes además y españa ha emigrado a migrado medio mundo entiendes entonces no entiendo la xenofobia el racismo ni nada de eso ahora si entiendo por ejemplo a nivel de fútbol cuando te dedicas a retar un poco la grada pues bueno es un riesgo lo que pasa que también te digo hay palabras que se dicen que que no hay que buscar ese significado literal sabes por ejemplo si tú llamas tonto a una persona no es porque sea tonta sino porque a lo mejor es una expresión en ese momento de mal humor o de mal lo que quieras entonces hay que hay que también es que estamos en un mundo en el que ahora se polariza todo y todo o no importa o importa muchísimo yo creo que cierto es si me hablas de a nivel global sí que hay un hay una cosa que me llama mucho la atención y es que ahora mismo estamos viviendo en un mundo más global que nunca en el que está internet en que hay comunicación y los países cada vez se encierran más en sí mismos sabes eso sí que lo estoy dando lo estoy viendo un poco me parece un poco raro un poco extraño no porque si no tuvieras el conocimiento pues que ahora tienes un móvil un celular en el bolso en el que puedes ver todo de todo el mundo entonces el tema de no es que mi país es mejor que el tuyo o incluso mi provincia o incluso yo siempre digo lo mismo si quiero buscar diferencias tengo diferencias con mi vecino ahora si quiero buscar similitudes las tengo con uno que viva a 8.000 kilómetros depende de lo que plantees en tu vida buscar diferencias buscar los que nos hace parecidos o iguales excelente hay discurso que acabo de dar aquí ahora no no es lo que lo que buscamos puede conocer ese tipo de 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 opiniones nada por parte de de víctor no desde de ti hacia estos temas pues que estoy seguro que a tu fan pues le gustaría saber no de tus opiniones al respecto de hecho bueno con con respecto a lo que comentaba desde que españa no es un país resistente pues yo de ello porque yo vivo en madrid de verdad que yo no tenía ningún problema como dices tú uno se puede encontrar una que otra persona pero de verdad que en general no es no es algo que pues que uno viva así como que con un temor de hacia a la gente que te presenta algún tipo de xenofobia no para nada de aquí súper cariñosos los españoles por ejemplo en mi experiencia pues que me ha tocado ahora por ejemplo perdona que interrumpa todavía en españa hay muchos pueblos relativamente aislados sitios pequeñitos donde hay poca gente simplemente con que seas el nuevo ya va a haber un va a haber una situación como diciendo es que acaba de llegar uno no sabemos cómo es pero eso pasa yo creo que pasa en todo el mundo entiendes o sea no es muchas veces no es ni por de dónde vengas es simplemente porque porque acabas de llegar tú eres nueve eres extraño y en sitios pequeños desconfían madrid es una gran capital con mucha gente de todos los sitios entonces sí que está claramente sería ilógico que madrid fuera tuviera algún impulso que algo hay que ya lo que estamos hablando siempre hay algún tonto exactamente exactamente ahora particularmente ya hablando del vídeo sé que no es el primer vídeo que ustedes hacen pues con un tipo de temática donde está pues todo como como un vídeo con una historia no es algo en vivo es como fue algo que plantearon ustedes a la persona que que representa que hizo compresión de podría ser con la creación Morning cómo se hizo pues la la, 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 la cómo es la pretensión de cuál es la objetivo que se quería dar dentro del vídeo Pues sinceramente se le dio atentaba con Miguel Feliu que fue el que hizo las imágenes que decoran el videoclip y la verdad es que le dimos casi total posibilidad de que dibujara lo que quisiera él le supo encontrar muy bien el significado la verdad es que quedamos muy asombrados de cómo desarrollar la historia cada persona lo hubiera mejor hecho de otra manera, pero Miguel sí es verdad que le dio un toque muy interesante y quedamos encantados yo soy negado para hacer cualquier tipo de manualidad creativa y pues que te voy a contar, me parece un trabajo alucinante, ya lo que hicimos con el libro del cómic que tenemos con varios dibujantes me parece brutal pues lo que hizo Miguel Feliu me parece fantástico así es, así es y si bueno, alguno de ustedes se está preguntando oye, de qué video me están hablando de qué libro me están hablando bueno, ahorita lo que pueden hacer es ir al canal de YouTube de aquí de World Cry que de hecho lo estamos colocando aquí en el banner de abajo, World Cry oficial donde podrán ver por supuesto todos los videos de la banda pero este de verdad que tiene pues un mensaje muy bonito y está muy bien realizado así que de verdad que los invitamos pues a que vean el video de Condenado ¿ok? a ver Víctor vamos a continuar un poco ¿no? con las preguntas a ver esta es una pregunta que estoy seguro que también a la gente a tu fan pues les interesaría saber si viene algún artista ligado al mundo de la música urbana y les pidiera a ustedes solicitar o sea, si les solicitara trabajar con ustedes ¿ustedes aceptarían? si fuera así ¿habrían condiciones? hombre, defíneme música urbana que yo es que estoy un poco perdido ¿qué llamas? dime un artista de música urbana bueno, vamos a poner Shakira pues Shakira dice quiero trabajar con ustedes ¿A Shakira es música urbana? actualmente, sí actualmente yo no si quisiera hacer algo heavy no tengo problema heavy o rockero un poco fuerte o sea a ver si me explico algo que nos gustara a los dos a las dos partes a World Cry y a Shakira pues no veo problema no veo problema en este caso no veo problema hay un montón de gente que no hacen heavy metal sino que se han ganado la vida mismamente Miley Cyrus que dices hostia, no tiene nada que ver y sin embargo luego tienen raíces más rockeras de lo que parece o Lady Gaga por poner un ejemplo pero pero claro se habría que verlo al final eso no es no es filmar un chico en blanco y que empiece empecemos aquí a hacer gorgoritos y cosas de esas yo yo no si la cosa está clara y es interesante para ambas partes fantástico no tengo por qué limitar a nadie exacto bueno muy bien o sea que la condición yo no bailo igual no va a quedar igual pero por ahí te tengo un poquito después una pregunta un poquito relacionada con este tema ok entonces a ver si te dieran la oportunidad ¿verdad? de trabajar con algún artista que no forme del mundo del metal ¿con quién te gustaría trabajar? bueno en España hay un cantante que se llama Sergio Dalma que canta así con una voz rasgada y un poco tal y a mí siempre sobre todo cuando empezaba me decía no es que suenas como Sergio Dalma suenas como Sergio Dalma y pues me gustaría grabar algo con Sergio Dalma porque ya que es llamativo y me parece muy buen muy buen tío así sin conocerlo personalmente solamente por la forma en que le oigo hablar y tal es una cosa interesante para mí a lo mejor ahora está Aníbal el manager mío diciendo este está loco no es algo que haya dicho pocas veces así que tampoco pasa nada no te preocupes exacto ese Sergio Dalma es el que cantaba bailar pegados ¿no? es ahora si le pones ya Ricky Martin con el estilo a lo mejor ya no bailo bien mira imagínate bailar pegados pero versión metal es que es muy bueno habría que acelerarla un poco pero bueno quién sabe quién sabe si lo arreglo fuera bueno muy bien muy bien ahora bueno Víctor a ver están sé que todavía es muy temprano Daimon apenas salió en el 2022 están en plenas giras están trabajando en algún tipo de material ahorita material nuevo algo que más o menos pues a su fanaticada puedan saber la dirección musical ¿no? que ellos se podrían encontrar o no pues mira pues sí que estamos yo seguimos trabajando seguimos componiendo le queremos dar un toque más más actual ¿sabes? más reggaetonero está en Bad Bunny y la estoy platicando no que no te muera no ¿sabes lo que ocurre? el hacia dónde va ocio cómo es es algo tan tan susceptible de la persona que lo escucha que no es la primera vez que me lo dicen siempre dicen bueno este va a ser más rápido va a ser más ¿cómo va a ser? y digo yo bueno yo estoy trabajando en varios temas a la vez cuando ya tengo más o menos un poco los temas que creo que pueden entrar los coloco un poco y veo el cuadro final pero al final te puedo decir pues mira es un bodegón en el que hay una manzana un plátano una naranja pero yo no sé cómo va a acabar al final todo eso ¿no? entonces un poco incertidumbre y sorpresa hombre hay que tener un poco de sorpresa excelente excelente bueno muy bien muy bien bueno a la gente que está escuchando pues esta conversación miren miren la confesión que nos está dando aquí Víctor García todo se puede esperar de World Cry así que bueno excelente Víctor hemos llegado a un punto de esta conversación que nos gustó mucho porque bueno aquí sí se pierde como un poquito la seriedad ¿no? que hemos estado teniendo bueno relativo relativo bueno esto va a ser peor todavía ¿ok? ¿peor? sí peor esta es una sección que nosotros llamamos las preguntas necias y así comienzan muy bien ok las preguntas necias para explicarle a Víctor es una sección donde nosotros te vamos a dar cinco preguntas ¿ok? cada una de estas preguntas tiene dos opciones ¿ok? muy sencillo la idea es que tú nos respondas con una de las opciones no se vale el paso o no sé qué responderte en esta ocasión no tienes que darnos una opción y ya tú verás si nos explicas el por qué o no vale vale ok tendré que argumentarla si la cosa está complicada tengo que argumentar sí muchas veces las artistas dicen déjame explicarme porque es que si no se va a prestar para otra cosa ¿no? muy bien excelente Víctor entonces bueno primera pregunta necia para nuestro amigo Víctor García de World Cry vamos a ver si está fácil Enrique Bumburi o Joaquín Sabina Sabina y te explico por qué aunque no canten los dos mucho 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 más allá por lo menos Sabina a nivel poético digamos o creativo me parece que está un poco por encima está bastante yo le he ido a ver a Sabina y Enrique Iglesias no ok muy bien excelente excelente ves o sea a la gente le gusta explicar ¿no? la respuesta no hay problema no pasa nada exacto esto ha sido para mí poco esa es la pregunta la primera pregunta siempre la ponemos muy sencilla es la de trampa ¿no? es la de cuando te dicen cuando te ponen el polígrafo te dicen ¿cómo te llamas? y dices no exacto exacto a ver segunda pregunta necia para nuestro amigo Víctor García de World Cry a ver esto es de comida ok vamos a ver si está también sencillo de responder yo creo que sí ¿favada asturiana o paella? uy no, no, no el hui no es difícil diría fabada fabada si me hubieras dicho arroz con cosas a lo mejor hubiera dicho arroz con cosas pero al ser paella paella que es lo que hacen en Valencia no, no prefiero la fabada ok ok hola valencianos lo siento son gustos personales no me gusta tampoco y bueno soy muy especial exacto bueno para los que no sepan que hay una fabada bueno no sé Víctor explícales pues lleva no sé si lo llamarían ahí alubias o frijoles blancos exacto chorizo morcilla algo de carne de cerdo cecin lleva es un es una bomba calorífica exactamente básicamente es eso muy bien excelente excelente para que sepan ¿no? de lo que es la comida española bueno excelente estuvo un poquito ahí que lo pensaste pero al final estuvo fácil sí es que yo también te digo la verdad no he probado mucha paella o yo creo que no es paella porque cada vez que oigo alguien decir lo que es una paella me la cambia me dice no, no aquí es paella es así, así, así y luego oigo otro de un pueblo de al lado que dice no, no es así, así y no coinciden arroz hay arroz entonces me he quedado como pensando bueno a mí el arroz me encanta por ejemplo pero a lo mejor son chichas o cosas que llaman ellos arroz con cosas exacto muy bien muy bien bueno, excelente vamos a pasar entonces a la tercera pregunta enesia para nuestro amigo Víctor García de la gran banda de metal Warcry a ver estas son dos bandas de metal vamos a ver por cuál tienes un poquito más de preferencia ok a ver Rammstein o Rattablanca 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 sin dudarlo Rammstein tiene muchas cosas muy muy buenas muy buenas muy buenas la que no me gusta es que todos los conciertos sean iguales o sea que sea una obra de teatro es lo que no me yo es que soy muy ochentero ¿sabes? entonces la improbí poco la que las que las cosas fluyan de manera natural me parece más y Rattablanca es mucho más directo en eso Rammstein si estás viendo Broadway estás viendo brutal las músicas son muy buenas pero me echa para atrás el directo al ser vas a verlo hoy y es así vas a verlo mañana y es así casi todo es muy mecánico y a mí no me gusta eso en el escenario totalmente producido demasiado demasiado mecanizado muy alemán si así es así es bueno perfecto Rattablanca por supuesto y son gustos al final ¿sabes? la música al final es lo que te gusta lo que te gusta más o menos o sea tampoco es muy importante la historia así es así es bueno Metal de Argentina señores muy bien Rattablanca ok bueno ahorita ahora sí la pregunta se va a poner un poquito más necias todavía ok no pasa nada no tengo miedo a nada ok muy bien muy bien esa es la actitud esa es la actitud ok cuarta pregunta necia para nuestro amigo Víctor García de World Cry ¿Acerejé o la Macarena? la Macarena y te explico por qué porque yo Acerejé no sé de qué va y Macarena sí yo Macarena la entiendo Acerejé DGB tú DGB se vio un Ouba y aparte porque las vi una vez cuando empezaban y eran tres y dos se movían para un lado y otra para otro y dije ni siquiera se mueven a la vez y dije no la y la Macarena fue más famosa el hombre mucho más más internacional ahora ¿has bailado ¿ha bailado la Macarena? no, no ¿verdad? no, no no me ha dado nunca me ha dado muy bien no, no me daría mucha vergüenza además porque como lleva la coreografía todo y yo no me la sé pues no porque si me lo supiera pero no me la sé entonces muy cómoda como descoordinado hay eventos deportivos donde ponen esa canción y tú ves a la gente bailando y te dicen ¿pero qué está sucediendo? no, no a ver yo 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 escuchaba pop antes de escuchar heavy metal y entiendo entiendo las coreografías y los bailes lo que pasa que no me lo sé no yo soy headbanger yo este lo tengo controladísimo ese lo bordo ese lo bordo así es mira eso está muy acuerdo con la canción solo sé solo sé que así soy y esto es lo mío sí la vida te va poniendo en tu sitio es que no hay más que decir así es bueno excelente señores excelente estas preguntas necesitas esta respuesta de las preguntas necesitas por parte de nuestro amigo Víctor y ya llegamos a la última pregunta necia de esta sección la quinta pregunta necia para nuestro amigo Víctor García de la banda World Cry por cierto la pregunta más necia de todas ¿ok? a ver Víctor ¿quién te parece más patético? ya te voy a decir las dos opciones el artista que hace música urbana vamos a decir reggaetón y habla mal del rock ya sabes por los típicos estereotipos de toda la vida o el artista que antes hacía rock y ahora por estar a la moda se dedica a hacer música urbana mira pudo entender las ganas de triunfar hay gente que no sacrificaría cosas por triunfar y hay gente que sí lo haía eso lo puedo entender puedo entender que haga reggaetón eso al final es otro género musical otra forma de expresarse totalmente diferente digamos a lo nuestro ahora yo estoy en contra de aquel que hable mal de otras músicas sobre todo sin conocerlas por eso te digo que yo lo que he escuchado reggaetón no me llama la atención pero no puedo hacer un juicio de valor firme porque no conozco ni todo el reggaetón porque todavía hace un tiempo he hablado con una persona que me decía no, no pero yo era del reggaetón del principio del reggaetón del bueno y digo bueno si hay un bueno y uno malo yo no conozco la diferencia no sé dónde está entonces como no conozco de ello pues no puedo decir si alguien dice mira pues hago hay muchos grupos que eran heavies a ver ¿cómo se llama este? el de los espera que me tengo la camisa rota no rota no negra tengo la camisa negra Juanes 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 venía del heavy Alejandro Benzal venía más del rock o sea es muy típico gente que ha empezado escuchando rock escuchando heavy haciendo tal que luego por porque le funciona mejor la historia se pasa eso vale yo creo que eso es relativamente lícito es una forma de buscarse un poco la comida o sea tampoco lo veo mal ahora es como si tú eres un maestro de clásica y dices no, no el resto de la música no vale nada dices tú espera al final la música es un lenguaje y si el lenguaje tiene gente que escucha por lo menos respeto entonces yo creo que ha quedado claro el que el que desprestigia una música sin conocerla porque yo por ejemplo yo no siempre fui heavy y yo y yo fui de aquellos que dijeron el heavy es ruido y no sé qué y gente gritando y queman iglesias y todo eso y luego encontré escuché el heavy y dije yo madre de dios hermano el rango es como dices que escuchas rock uff qué estilo qué tipo hasta dónde entiendes porque Elvis Presley era rock and roll los Beatles hacían pseudo pop rock y dices hostia y luego tienes a Nimmu Borghi entiendes la amplitud es brutal entonces yo siempre estoy creo que hay que respetar a los demás a la gente es como ahora te voy a hacer una pregunta a ti fácil ACDC o Dream Theater o cuál Dream Theater o Dream Theater y ACDC sí pero relativamente hombre y son más famosos ACDC pero como músicos o como técnicos digamos de color entonces al final es lo que te guste a ti es así de fácil mira que querías contestar al contexto yo quería yo también quiero contestar más no no bueno esas son las cinco preguntas necias de verdad que excelente Víctor de verdad que nos alegra muchísimo pues la honestidad la alegría con que nos ha respondido pues todas estas preguntas ya falta muy poco para terminar esta esta conversación si no no queremos terminar sin que antes nos digas pues cómo va a ser la gira latinoamericana si ya a lo mejor si ya tienen nuevas fechas en otros países cuéntanos un poco de cómo va a ser esta gira por latinoamérica bueno a ver partimos desde ahora nos vamos a principios de finales de febrero principios de marzo creo que hacemos buqueramanga luego vamos al meta de milenio que está en bogotá haremos medellín y melisales en colombia eso es colombia luego mayo volvemos vamos a estar todo el día con el avión adelante atrás adelante atrás adelante atrás y pues si no me equivoco tenemos chile confirmado lima confirmado dos fechas en bolivia confirmadas y puede haber alguna cosa más puede que se sume alguna fecha más pero bueno de momento no está cerrado y antes de que acabe el año pues tenemos intención de volver pues mínimo una vez más a hispanoamérica a seguir tocando porque gracias a Dios nos lo piden entonces se puede hacer pero este es el plan un poco a nivel de gira más luego intercalaremos con algunos conciertos en España también que hemos tocado muy poquito y es el planteamiento en cuanto a directo para el 24 2024 más o menos vale y fecha para entrar nuevamente a estudio por supuesto eso todavía no lo tienen claro no 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 me no me autopresiono muy bien no no por ejemplo el disco salió en el 20 de octubre de 2022 este 20 de octubre haría dos años pero bueno yo creo que que a lo mejor está claro que para 2025 hay disco de War Cry eso sí te lo aseguro no sé en qué momento pero sí sí te lo voy a ver excelente excelente muy bien muy bien bueno nuevamente Víctor muchísimas gracias por haber aceptado pues estar presente aquí en esta humilde casa del rock y del metal qué necios de verdad que esperamos que bueno hayas disfrutado pues con la conversión tratamos de que no sea pues las mismas preguntas de siempre para que también o sea te descanse un poco ¿no? de las típicas preguntas que siempre se les hacen y bueno nada la verdad que a la gente pues que haya estado viendo esta conversión esperamos igualmente que la hayan disfrutado mucho así como como nosotros también la hemos disfrutado como venezolanos ojalá que World Cry pronto pues algún productor que esté por allá que esté escuchando por favor para que lleve a la banda a Venezuela disfrutar nuevamente con su fanaticada y bueno ahora sí Víctor no sé si quieres dar algunas palabras antes de irnos No sé si la paella No, que agradeceros mucho pues la entrevista que dediquéis el tiempo por ejemplo pues a poder acercarme un poco más al público y de hecho pues a todo con todo World Cry detrás ¿no? y que muy ilusionado este 2024 ha empezado muy bien creo que tiene muy buena pinta para World Cry y creciendo y hacia adelante y siempre pues deseando lo mejor a todo el mundo que la gente sea feliz que la gente disfrute y que nos veamos en los conciertos Muy bien muy bien excelente bueno muchísimas gracias Víctor nuevamente muchísimas gracias también a Aníbal Manager por haber hecho posible esta conversación muchísimas gracias a todos ustedes los que están viendo esta conversación por aquí por el canal de YouTube recuerden las redes sociales de World Cry World Cry oficial por Instagram en YouTube ¿verdad? Facebook todo 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 es World Cry oficial así que bueno o el fans todo todo bueno ya van a ver entonces una foto interesante de Víctor por el o el fan de World Cry ¿ok? Bailamos excelente bueno mi gente cuídense mucho nos vemos y ya saben full rock and roll yeah y ya